Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es ¿qué es la cultura organizacional? Este tema habla sobre lo que es el liderazgo y lo que viene siendo la cultura. Como primer punto vamos a ver el concepto de qué es la cultura. ¿Qué es la cultura? Más que nada nos dice que son valores, son creencias y son conocimientos, así como también son las formas de pensar que sirven como una guía y que este obviamente comparte y ayuda a lo que son los miembros de una organización y que esto se va transmitiendo de generación en generación. Aquí podríamos poner como cultura algo que a lo mejor a nosotros nos van dejando como herencia, no sé, nuestros papás, nuestros abuelos y que se va haciendo de generación en generación. Como por decir un ejemplo de este, podríamos poner a lo mejor las reuniones familiares cuando se hacían. Obviamente era algo que se hacía de generación en generación, es decir, es algo que nos inculcaron a lo mejor desde nuestros abuelos y ahora lo hacen nuestros papás y de nuestros papás a lo mejor lo vamos a hacer nosotros y así sucesivamente. O como otro ejemplo de cultura podríamos poner cuando nuestros abuelos a lo mejor fueron comerciantes, cuando nuestros abuelos fueron comerciantes, nuestros papás siguieron la cultura de ellos, de ser comerciantes y a lo mejor nosotros también tenemos esa cultura, ¿no? De llegar a ser comerciantes como lo fueron nuestros abuelos y como lo son a lo mejor nuestros papás. Alguien que tenga una, alguna experiencia o algo sobre lo que han vivido de generación en generación o que quiera compartirnos algo, ¿cómo ha transmitido la generación en generación con ustedes? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Nadie? Oigan, aquí si van a participar, ya he hablado yo mucho y ustedes no participan en nada. Me voy a la siguiente diapositiva. Tenemos, ¿qué es la cultura organizacional? ¿Alguien que me pueda leer esta diapositiva, por favor? Yo, por favor. Adelante, José Marco. ¿Empiezo del primer punto? Sí, por favor. Ok. ¿Qué es la cultura organizacional? Podemos definir cultura como a las respuestas dadas o esperadas ante determinados problemas. Incluye tabúes, costumbres y usos, creencias y sentimientos colectivos. Es el patrón de comportamiento general, creencias compartidas y valores comunes a los miembros. La cultura organizacional es igual a la organización y la personalidad al individuo. ¿Alguien que me pueda explicar o alguien que me pueda determinar lo que vendría siendo esta diapositiva? ¿Alguien que me pueda dar un concepto o una idea de lo que acabamos de leer ahorita? A ver, profe. A ver si yo le entendí a la lectura porque también la estaba leyendo. Es como lo mencionaba anteriormente, que hay culturas y creencias que nosotros tenemos y pues se van transmitiendo, por ejemplo, ahí que dice creencias compartidas. Por ejemplo, hay como que a una mujer, por ejemplo, digámoslo así, cuando se casa o cumple los 15 años o algo por el estilo, le regalan algo que fue de generaciones, ya sea una medalla o un anillo o un accesorio que pueda usar ella y ese se va transmitiendo de generación en generación. No sé si por ahí estoy bien. Así es, Araceli. Una de esas formas vendría siendo lo que tú nos acabas de explicar, lo que cada uno de ustedes o lo que cada uno de nosotros vamos obteniendo como generación en generación. ¿Alguien más que me pueda decir algo acerca? Buenas tardes. Soy Araceli Ledesma. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera, son ahora sí que culturas que se van heredando con el tiempo o también son culturas que nosotros adaptamos, que no nos corresponden como en México y Nuevo Laredo, que somos frontera, ¿no? Siempre tenemos una cultura como la de Halloween, que no nos pertenece, pero ya es una tradición. Y por ese lado es como yo le entiendo una cultura organizacional o posteriormente pues alguna cultura ya como tradicional, pues algo de la Revolución Mexicana o el Día de Muertos y todo ese tipo o algo que también realizamos constantemente que ya se nos hace una cultura año con año. Ajá. Todo lo que es parte de la costumbre, todo lo que es parte de las ideas o las culturas que vamos teniendo, como ustedes dicen, por decir, la Revolución Mexicana. Cada lugar, cada país, cada estado tiene su diferente costumbre y que obviamente cada uno de ellos pues utiliza diferentes tipos de, lo podríamos llamar como creencias, como diferentes tipos de sentimientos colectivos. Este es algo que obviamente se comparte y que hace que haya una comunicación porque aquí nos lo dice que la cultura organizacional es algo que se refiere a la organización y personalidad que viene siendo el individuo. Es decir, ¿quién crea lo que viene siendo esa cultura? Esa cultura la viene creando lo que es el individuo. A nosotros como personalidad que somos prácticamente dentro de lo que viene siendo la parte cultural. Vemos que son diferentes tipos de culturas y que obviamente son diferentes tipos de costumbres, diferentes tipos de usos, creencias. En cada lugar se utilizan diferentes creencias. Cada familia tiene una creencia diferente, etcétera. La siguiente diapositiva nos habla sobre lo que viene siendo la cultura organizacional. Dice que la cultura organizacional es todo aquello que identifica una organización y la diferencia de la otra. Prácticamente nos dice aquí que cómo se logra. Se logra haciendo que sus miembros, obviamente, sientan lo que viene siendo parte de ella, compartiendo lo que es la misma cultura. ¿Qué podríamos entender nosotros como qué se logra o por qué se logra lo que vendría siendo la cultura organizacional? ¿Alguien que dé una opinión acerca de esto? ¿Yo, profe? Dime, Marco. Bueno, básicamente, ahí es una opinión sobre la cultura organizacional en sí, ¿verdad? Ajá. Pues, en ese tipo de organización, siento que sí es muy efectiva en el ámbito, pues, dependiendo de cómo se utilice. Ya que ya ve que, por ejemplo, hay organizaciones que luego no están como que del todo optimizadas. Si esa provoca, hay discusiones internas, tanto externas, de cómo se va desarrollando. En sí, eso ya sería de que cómo se aplica el método y no el método en sí, dependiendo. Pero en sí, como lo que nos está explicando de base de cómo es la cultura organizacional, siento que sí es efectiva. Sí, es efectiva una cultura organizacional. Esta, obviamente, se incorpora o se desarrolla. Ya vemos en diferentes lugares, en diferentes países, ¿sí? Este, prácticamente, es algo que, obviamente, nosotros lo usamos como una tradición ya en este caso, ¿ok? Está bien, Marco, lo que comentabas. ¿Cómo se lograba? Pues, obviamente, que cada quien hacemos una diferente función. Hacemos una diferente tradición y que veíamos que cada quien hacemos una cultura diferente en cada estado, en cada ciudad. Ya ponía un ejemplo, una de sus compañeras, cómo allá utilizaban culturas diferentes. Cada uno de nosotros, no sé si todos sean del mismo lugar, por decir, yo soy de acá, de Tampico. Nuestras culturas, a lo mejor, son diferentes a las que tienen en Nuevo Laredo. Hacen fiestas diferentes a las que nosotros hacemos, etcétera, ¿sí? A eso es a lo que vamos. ¿Cómo se diferencia lo que viene siendo la cultura organizacional entre un estado y otro, entre un país y otro? No todos los países también tienen las mismas tradiciones, ¿no? Por eso, la opción de que a veces uno viaja cuando se podía, ahorita, pues, ya por esta pandemia no podemos. Pero cuando, por decir que en Guanajuato, vamos a suponer, en Guanajuato, ¿qué pasa? Pues, que está el famoso Cervantino. Pues, mucha gente se va al Cervantino. Ya es una tradición allá, ¿sí? Es una cultura que ellos hacen cada año. Entonces, es cultura diferente a la que nosotros tenemos, por decir, aquí en Tampico. Dime, Deyanira. También es, profe, como en Japón o en Corea, que no me acuerdo muy bien, que también hacen, aparte de Año Nuevo, pero también hay un Año Nuevo Chino. Ah, sí, también. Bueno, eso sí lo sé muy bien, porque en una película entendí algo sobre eso de la cultura de Japón y de China. Y, de hecho, la muchacha celebra en Estados Unidos el Año Nuevo Chino. Así es, sí. Aquí en Tampico, fíjate que hubo una temporada que había, pues, gente, empezó a habitar mucha gente china y hicieron una, pues, no fue completada, pero como una tipo tradición la desarrollaron aquí en Tampico, este, China. Entonces, pues, uno se quedaba admirado, ¿no? Porque, pues, eso no se ve aquí en Tampico. Es una comunidad china que aquí existía, empezó a vivir aquí en Tampico e hicieron esa tradición, como tú dices, la cultura china. Gracias, Deyanira. A ver, Carla, ¿qué querías agregar? Profe, lo que yo quería comentar era que sí, esto de cultura organizacional, creo yo que también entra en lo que muchas empresas tienen o que todas cuentan con ellas, que lo llaman el manual de la empresa o manual de la organización. Ah, sí. Todo escrito como cuál es su misión, su visión, qué son ellos como empresa y que cuando hay un vacante o un puesto, bueno, normalmente así fue en mi caso, vas a la entrevista y te dan el manual para que lo leas y de esa forma conozcas a la empresa y ya tú decidas, pues, si te conviene lo que ellos están ofreciendo y si te identificas con la empresa como tal. Así es, también lo podemos integrar a lo que viene siendo la parte administrativa de una empresa, Carla. Todo lo que se identifica como una organización o las diferencias que existen entre una organización y otra. Sabemos que son diferentes empresas y que obviamente cada empresa tiene diferente tipo de organización. Aquí lo que se logra es que la empresa pues trate de llevar una buena organización con lo que vendrían siendo los trabajadores. Por eso es que a ti te dieron ese manual para que tú te aplicaras o estudiaras en base a lo que vendría siendo esa parte. Para que te, ahora sí que te pusieras a la tradición, no tradición, sino que te identificaras prácticamente con la empresa que es con la que tú ibas a trabajar o vas a estar trabajando. Ese sería también otro punto, aparte de la cultura que estamos viendo ahorita. Dice que cómo se transmite la cultura organizacional. Dice que esta se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las influencias externas y a presiones internas. Este se conoce como una parte dinámica organizacional. Aquí tenemos que lo que es la parte de la organización de una empresa es que se adapta de acuerdo a todo lo que es la parte interna o la parte externa. En este caso, siempre las empresas tratan de ver, obviamente, la dinámica que va a utilizar ya sea interna o externamente para poder desarrollar mejor las funciones o las áreas de trabajo. ¿Quiénes son los responsables de la cultura organizacional? Los responsables es el administrador, el administrador que es el que moldea la cultura y por ello el administrador tiene que liderar con ejemplos, tiene que otorgar recompensas o tiene que otorgar castigos. Cuando nosotros sentamos a trabajar a una empresa, ya como otro ejemplo que podemos poner a parte de la cultura que estábamos viendo, vemos que en una empresa, obviamente, existe lo que ya hemos estado viendo en clases, ¿no? Los líderes. Aquí, prácticamente, el responsable de la cultura organizacional es el administrador. Ahora sí que es la persona que va a administrar todo lo que viene siendo la empresa, todo lo que vienen siendo los departamentos. Él, obviamente, va a hacer que la empresa se administre otorgando o dando a conocer diferentes tipos de ejemplos de cómo puede realizarse los trabajos, puede dar a conocer que si tú haces mejor tu trabajo, se te va a recompensar con cierta cantidad de dinero. La otra opción es, si no haces la función de tu trabajo como debe ser, bueno, se te otorgará un castigo. ¿Qué tipo de castigo? Pues a lo mejor no se te va a dar el porcentaje de dinero que se te había prometido por realizar una función de trabajo, etc. Son varias normas que, obviamente, la empresa va utilizando y que esas normas se tienen que adaptar ahora sí a lo que te va solicitando o tu patrón, en este caso, a ti como trabajador. Y el administrador es, obviamente, el que se encarga de que se realicen todas y cada una de las funciones. Dice aquí que existen ciertas características que deben captar la esencia de la cultura dentro de lo que viene siendo una organización. ¿Alguien que me pueda leer cuáles son las características, por favor? Ya, profe. A ver. La primera es innovación y corregir riesgos. La segunda, minuciosidad. Y la tercera es orientación de los resultados. El cuarto, orientación a las personas. El cinco, orientación a los equipos. Seis, agresividad. Y séptimo, estabilidad. Carla, ¿me podrías decir por la característica de innovación y correr riesgos qué entendemos? Bueno, por innovación y correr riesgos lo entiendo como que en este caso el administrador de la organización pues tiene que motivar a sus seguidores o a los seguidores en este caso a que sean, que siempre traten de estar a la vanguardia como mejorando. En este caso para precisamente que no se queden pues estancados. Bueno, es lo que yo entiendo. Mejorando para tratar de avanzar en las funciones de trabajo de lo que vendría siendo la empresa. Es decir, tratar de estar siempre innovando. De no correr un riesgo de que algo no se hizo. Y obviamente pues ahí ya no vamos a tener una buena cultura organizacional. Ok, ese sería uno. Araceli, gracias Carla. Araceli, ¿qué entenderías por minuciosidad? Araceli, ¿qué son cosas más a detalle? Eso es lo que entiendo, que son cosas más a detalle, que le tenemos que poner un poquito más de atención a pesar de que son cosas como que más delicadas. Así como que tienes que poner, por decir, si te van a hacer un trabajo, a lo mejor te dicen que debe estar estructurado al 100%. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como que tú dedicarle todo el tiempo a ese trabajo para hacerlo minuciosamente. Es decir, hacerlo con mucho cuidado porque es algo que están solicitando que realices como una función para que haya una mejor organización dentro de lo que viene siendo la empresa. Ok, gracias. José Marco, ¿orientación de los resultados? Le doy ahí mi opinión. Sí, claro. Ok, yo intuyo que esto se refiere a el rumbo esperado o que se busca en los resultados dando a la operación que se realice por el medio utilizado. El resultado que se espera de acuerdo al trabajo que se realizó en este caso minuciosamente, ¿sí? Si se hizo un trabajo innovador, se van a tratar de corregir los riesgos. Se corrijen los riesgos para corregir ese tipo de riesgos. Hay que hacerlo más minuciosamente y obviamente vamos a obtener un resultado. Ese resultado lo vamos a obtener, obviamente, a través de lo que vendrían siendo los diferentes tipos de personas que trabajan dentro de lo que viene siendo la empresa o dentro de lo que vienen siendo los departamentos. Pero obviamente no nada más son personas. Estas personas están integradas por equipos. Equipos en donde están constituidos por diferentes personas que trabajan en todos los departamentos de la empresa. Y que obviamente viene un punto muy importante. Ana, Janet, ¿nos podrías decir o Brenda cómo lo relacionarías con la agresividad? Yo, profe. A ver, Ana, Janet. La agresividad. Nomás porque me queda la agresividad. Ana, no se crea. Este, pues yo digo que lo relacionan. Yo sentiría como que... Ay, es que cómo decirlo. Como que la cultura... Como si entras a una empresa. Ajá. Y, pues eres muy perionero o así. Pues no. Ahí te calman, ¿me entiendes? Te dicen las reglas. Te dicen sus culturas. Te dicen que, pues, ahí se trabaja. Digo, porque en las empresas que ya he entrado, pues te dicen que no queremos pleitos o no quieren esto. Sí me voy a entender cómo. Ellos mismos te dicen cómo se manejan. Vaya. Como que ponen un... Vamos a llamarlo... Pues los límites. Un límite o un este... Ay, se me fue el nombre. Un reglamento, vamos a llamarlo así. Ajá, un reglamento. De manera que, obviamente, las personas y los equipos trabajen sin agresividad hacia la realización de un determinado proyecto. Sí. Y sin problemas. Hay muchos trabajadores que son problemáticos. En lugar de agresividad, lo podríamos llamar como trabajadores problemáticos. Que por cualquier cosa, el trabajador se altera. Que por cualquier cosa, el trabajador, ahora sí que... Se desespera a lo mejor de que no se realiza la función como debe de ser. O el mismo carácter de la persona, obviamente, no le ayuda a hacer la función de trabajo que debe de desarrollar dentro de lo que es parte de la empresa. Y la estabilidad es que se supone que al haber innovación, al no correr riesgos, al hacer minuciosamente el trabajo, al tener buenos resultados, al tener personas y equipos que no sean agresivos, queremos decir que entonces vamos a tener una organización o una empresa que va a estar estable. Es decir, que va a trabajar sin problema alguno. Aunque sabemos que en toda empresa siempre van a existir los problemas. Sea con los trabajadores, sea con lo que se produce, sea con los equipos, siempre van a existir problemas. Pero bueno, a lo mejor la mayor de las partes o la mayor de tiempo que nosotros vayamos a trabajar, esperamos tener una estabilidad. Una estabilidad, ¿para qué? Para que obviamente trabajemos de una manera que sea más tranquila. El otro punto dice, ¿por qué es importante la cultura dentro de una organización? Bueno, obviamente es importante si nosotros tenemos o utilizamos estas ciertas siete características de buena forma, obviamente que va a ser importante porque facilita o dificulta lo que viene siendo el cambio. Orienta a las personas, les da identidad, integra o fracciona a miembros y refuerza o minimiza valores. Esto obviamente ayuda también a lo que viene siendo la parte de la cultura organizacional, que va a ayudar a que existan diferentes tipos de cambios dentro de las empresas. A la vez va a orientar a las personas. ¿Por qué las va a orientar? Porque va a haber cambios dentro de lo que vendría siendo el departamento donde nosotros vayamos a elaborar. Y obviamente, mientras más miembros se integren, obviamente tenemos que reforzar más lo que vendría siendo la parte de valores. Dentro de lo que sería el departamento de la empresa. Dice aquí que existen diferentes tipos de culturas organizacionales. Aquí les puse unos ejemplos como que el modelo norteamericano nos habla sobre la cultura de un equipo de béisbol, la cultura del club, la cultura de una academia, la cultura de fortaleza. Y claro que para cada uno de ellos se hace una estructura que es diferente. Para cada uno de ellos, si se dan cuenta, por decir, para la cultura de equipo de béisbol, dice que se atrae a empresarios, trae a innovadores, a personas a las que les gusta correr riesgos y pagan a los empleados por lo que producen. La cultura del club se valora a través de la edad y la experiencia. Este recomienda antigüedad y ofrecen proestable y seguro. La cultura de la academia pone énfasis en capacitar empleados para convertirlos en expertos. La cultura de la fortaleza, pues está preocupada por la supervivencia, promete poco en cuanto a la seguridad y empleo, pasa dificultades para recompensar empleados con buen desempeño. Entonces, si se dan cuenta, en cada una de las culturas se utilizan diferentes tipos de organizaciones, se utilizan diferentes puntos de vista de cada uno de los dueños o encargados de lo que vendría siendo la empresa. Existen también lo que se le conocen como los tipos de culturas modelo de la doble S, en donde es una cultura de la sociabilidad, de la solidaridad. La solidaridad de la sociabilidad se caracteriza por prácticamente el grado de amistad entre los miembros de una organización, es decir, la comunicación que puede existir entre lo que viene siendo el dueño o el encargado de la empresa con lo que viene siendo el trabajador. La solidaridad es cuando la gente comparte un entendimiento entre lo que es la meta y entre lo que es una tarea. Y la de dos dimensiones es cuando ya se establecen culturas dentro de lo que viene siendo la empresa. Culturas de redes, culturas mercenarias, culturas comunales o culturas fragmentadas. Son diferentes tipos de culturas que se pueden utilizar dentro de lo que viene siendo las empresas. Existe también la de la doble S, que habla sobre lo que es la sociabilidad y la solidaridad. Está la cultura de redes, está lo que es la cultura mercenaria, la fragmentada o la comunal. La de redes, que es un tipo de cultura organizacional que se caracteriza por un alto grado de sociabilidad y baja solidaridad. O sea, hay mucha parte sociable, pero no son solidarios. O sea, nada más, vamos a decir, conviven, pero no tienen la solidaridad de ayudar o apoyar en una parte. La mercenaria, esta se caracteriza por sociabilidad y solidaridad. O sea, tiene ambas partes. Es sociable y a la vez son solidarios para apoyar. La fragmentada, esta nada más, es baja sociabilidad y baja solidaridad. O sea, no están como que para ser sociables ni para ayudar solidariamente. Y la comunal es también por una alta sociabilidad y una alta solidaridad. Está como la mercenaria. Perdón, la cultura de redes y lo que es la cultura comunal podríamos decir que son altas en sociabilidad, pero la que lleva sociabilidad alta y solidaridad alta únicamente la podemos definir como la cultura comunal. La mercenaria es baja su sociabilidad y alta su solidaridad. Y en la otra existe baja ambas partes en la cultura fragmentada. Entonces, la que podríamos decir nosotros que podría entrar dentro de lo que vendría siendo una empresa, la podríamos llamar como la cultura comunal. ¿Por qué? Porque tiene una alta sociabilidad y una alta solidaridad. Tiene ambas S, tiene ambos modelos de la doble S y es la que se adaptaría a lo que vendría siendo una empresa. Dudas, preguntas, hasta esto. Ahorita, en la otra clase vamos a seguir con el tipo de culturas. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No, profe? No tienen dudas. ¿De ese también van a querer examen de esta materia? Yo creo que sí. Examen. Sí, sería exposición de qué sería, profe. A ver, permítanme tantito. Entonces, ahorita en la siguiente clase vamos a ver el siguiente tema. Gracias.